Mi nombre es Valdina Reategui Fabián, yo vivo en el distrito de Santa María del Valle, región y provincia de Huanco. Tengo cuatro hijos, mis hijos mayores están en la universidad y las dos pequeñitas están en el colegio. Mi trabajo específico es en el rubro de la construcción, todo lo que es prevencionista, lo que es seguridad y salud. Aquí veo el desplazamiento, el cargue y descargue de las máquinas, el movimiento. Estar atenta para que no pueda suscitarse ningún accidente dentro de obra con mis compañeros y el equipo técnico. Ya más o menos voy trabajando como 15 años. Para dedicarse a este trabajo uno tiene que tener carácter y ser bien responsable. Y lo que hace uno con seguridad lo hace con mucha responsabilidad. En el rubro de la construcción uno está en un constante aprendizaje, en base a las capacitaciones, todo. Yo me certifique en CENCICO en el área de fierrería de edificaciones. Y eso me va a permitir a conseguir más trabajo, a mejorar mi economía también dentro de mis remuneraciones para salir adelante con mi familia. Sé que al igual que yo hay muchas mujeres que día a día y con mucho cariño y esfuerzo trabajan y buscan mejorar. Con experiencia les digo mujeres, aprendan, estudien, capacítense. Solo así sacarán adelante a su familia. ¡Feliz Día de la Madre a todas ustedes! ¡Feliz Día de la Madre a todas ustedes!